Las 12.000 dosis de vacunas Pfizer contra el COVID-19, destinadas a la vacunación de niñas y niños colimenses de 5 a 11 años de edad, se agotaron en dos días. Padres de familia expresaron su molestia en redes, pues las vacunas empezaron a agotar la tarde del sábado, cuando aún había largas filas. La vacunación para infantes estaba prevista por tres días, del 1 al 3 de julio. Las autoridades habían informado que el lunes llegarían más dosis al Estado, pero en redes sociales, la Delegación de Programas para el Bienestar Colima anunció que este domingo se reanudó la vacunación en los cuatro macrocentros.